yo quiero si llama la policía paciente que salió del hospital grave que quiere tomarse la presión tengo que seguir en esos casos tomar la presión necesariamente no tiene que ser el médico puede ser la enfermera o sea no hay equipo para tomar la presión en la consulta de urgencia la doctora fue a un terreno a ver un fallecido y nadie la suple en el cuerpo guardia en eso no 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 no